Los amantes de los animales en general y de los perros en particular, no querrán perderse La Razón de Estar Contigo, adaptación de la homónima novela de Bruce Cameron. ¿Qué es el significado de la vida? Parece haber sido redactado por uno. El monólogo interior resulta ser un mal chiste. En comparación, la locución que acompaña y a veces arruina los documentales de Disney Nature parece alta literatura. Durante toda la proyección se escuchan los pensamientos del protagonista canino mientras se va reencarnando en diferentes cuerpos, manteniendo curiosamente el recuerdo de sus vidas anteriores. Como teoría de la reencarnación, la trama suena bien inverosímil, sobre todo considerando que los distintos perros nacen todos en Estados Unidos y en una oportunidad se da incluso un reencuentro entre la mascota y un hombre que había sido su antiguo dueño decenios atrás. Todo es muy absurdo y forzado, una retaíla de clichés y cursilerías elaborada con fines manipuladores para tratar en vano de conmover al público. Decir que las actuaciones de los animales son más espontáneas y mejor logradas que las de sus colegas humanos es una grosería, pero es justamente lo que pasa aquí. Para el director de origen sueco Lasse Hallström, la razón de estar contigo es otro peldaño más en una parábola descendiente que inició muchos años atrás y no parece tocar fondo. Calificación 3 ¡Gracias!